Bienvenidos, esto es Área Restringida Rock TV, programa que va en vivo los jueves de 20 a 22 horas por matanzaradionet.com.ar Mi nombre o sobrenombre es Cribo, estamos contentos de estar acá porque podemos pasar videos, notas, a bandas conocidas, a bandas under, todo, todo dentro del rock, ya sea punk, heavy, reggae, rock and roll, bueno, todo lo que sea rock, esto es en Área Restringida, pueden tener el contacto con nosotros a través de Facebook por Área Restringida Rock TV, y si no, directamente se meten en la página de Matanzaradionet y ahí nos googlean. Bueno, los espero el jueves a las 8 de la noche y repite los lunes a la 1 de la tarde. Nos vemos, esto es ARN. Buenas noches, esta es otra emisión de Área Restringida Rock TV, programa número 20, Comenzando a las 20 horas en Buenos Aires, y para todo el país, para todo el mundo, para todo el continente, estamos en vivo, hoy jueves, justamente, justamente 20, ¿no? Mirá vos, qué casualidad, programa 20, el día 20, empezamos a las 20, bueno, espero que estén del otro lado, que puedan ver, si no, la transmisión que se repite el lunes a partir de las 13 horas a Buenos Aires, nos gustaría saber de dónde están, de dónde están mirando, así que si quieren escribirnos, estamos en Facebook, como Área Restringida Rock TV, con la T mayúscula, con la T minúscula, también tenemos el teléfono acá, que es el 4460-2445, y en esa línea, tenemos esperando, ya antes de que empiece el programa, a nuestro querido amigo, boncino, Horacio Langlo, de Loquero, ¿qué haces? Bueno, muy contento, porque bueno, día 20, a las 20, yo que tengo 20, como vos, igual, sí, honrado por la posibilidad de expresarme, sobre todo para un sector de la provincia de Buenos Aires que quiero mucho, que es La Matanza, tuvimos una infancia común, por ahí, por Aldobon, Cita Piales, fuimos, frecuentamos la misma escuela, así que para mí, un honor, es más, no sé si vos recordás, que después de muchos años visito Buenos Aires, y te cruzo, increíble, ¿no?, un lugar con 8 millones de personas, y te cruzo en Buenos Aires, así que bueno, tuviste mucho que ver con una época de Loquero, y tenés que ver también con el presente, así que estaría bueno que difundas también el futuro. Muy bien, me parece muy bien, muy culto, se lo nota muy culto, así como si fuera director de alguna escuela, como un tipo así, ilustrado. Mirá, no sé si soy muy culto, lo que sí que hago mi trabajo con muchas ganas, soy director de la escuela número 1 municipal de Mar del Plata, es una escuela que está ubicada en el extremo sudoeste de la ciudad, la primera escuela municipal, es un barrio que cuando yo llegué tenía 26.000 habitantes, ahora tiene 56.000, así que imaginate, tiene una matrícula numerosa, amplia participación de los padres, una gran cantidad de talleres abiertos a la comunidad, de teatro, cerámica. Hoy precisamente hubo una muestra de teatro, vinieron chicos, este es el camino que tiene que ver con la letra de Loquero, dos pibes que precisamente van a ver los shows de nuestra banda, que hicieron títeres, actuaron con los chicos. Bueno, discúlpame si no es el centro de la información que vos querías tener para tu programa, pero justo me hablaste de mi trabajo, como me gusta mucho, lo quería difundir también, porque creo que Loquero tiene que ver con el arte, creo que el arte tiene que ver con la educación, o sea, está todo relacionado, ¿no? Tal cual, ¿no? ¿Sabés qué? Está bueno en una entrevista hablar de lo que va pintando, ¿no? Para donde va sola la entrevista, y aparte está bueno que la gente también sepa la otra parte de los músicos, porque no es solamente hablar, che, ¿cuándo toca? Este sábado, bueno, listo, chao. Está bueno también hablar de la vida de cada uno, y bueno, y más que encima tuvimos el mismo colegio en diferentes épocas, pero el mismo colegio que, la verdad que fue mucha casualidad. Sí, es así lo que vos decís, lo que pasa es que hay músicos que por ahí tienen una profesión que no quieren mezclarla o piensan que son incompatibles, es más, hay personas dentro del ámbito de la educación que lo ven como incompatible, ¿no? Que un directivo esté tocando la batería, no sé, en el exterior del país, cruzando la cordillera, etcétera. Pero para mí hablar de la escuela es un honor porque aparte hay un excelente vínculo con los padres, los padres mantienen la escuela, pictan la escuela, realizaron las veredas, se consiguieron en conjunto con el barrio muchas cosas como el asfalto, así que yo estoy muy contento en el trabajo que tengo. Tengo un muy buen plantel de docentes, la escuela es primaria y secundaria, ahora incorporamos talleres también que tienen que ver con el deporte, de basque, atletismo. Así que pregúntame lo que vos quieras, Cristian. Así que me imagino que a nivel cultural vos tratás de darle lo que más se pueda a la escuela también, ¿no? Para salir a... Sí, lo que pasa es que para mí las cosas van siempre de la mano, es decir, cuando yo ingresé a la escuela, la escuela tenía letrinas, tenía muy poco espacio, prácticamente el patio externo estaba a la deriva, no había cerco perimetral, pero a partir de la lucha continua con el barrio, que hubo mucho apoyo, competitorios, a tres intendentes se logró una gran reforma de edicia, ahora hay cuatro baterías de baño, entonces hay un lugar digno donde los chicos pueden estar, porque aparte no hay otro lugar, está la Sociedad de Fomento y la escuela número uno. Entonces todo lo que vos enseñás ahí en la escuela, desde instrumentos o algún taller, prende y la gente se siente no solamente cómoda y segura, sino también bien en la escuela, porque tienen un afecto de los docentes, ¿no? Seguro. Se les enseña a trabajar en equipo. ¿Y te han salido músicos de la escuela, así que tenga que ver con nuestro estilo, digamos? Mirá, hay muchos chicos que están ahora tocando instrumentos. En la escuela en una época también enseñábamos instrumentos de cuerda como violín, viola y violonchelo, fue la primera institución en Mar del Plata que se realizó, se abocó a eso, ahora, bueno, está la Orquesta Infanto Juvenil, que ya obviamente está captada por Cultura y por el municipio. Pero bueno, y además, al hacer la reforma de IBIZO e incorporar secundaria, nos quedamos con menos espacio físico para el desarrollo de la enseñanza de instrumentos. Pero es algo que pensamos retomar a la brevedad, y respondiendo estrictamente a tu pregunta, sí hay muchos chicos que a partir de la difusión de distintas bandas, que no solamente es loquero, ¿no? Hay otras bandas en Mar del Plata, están empezando a asistir a enseñanza de instrumentos. Y en forma paralela, en el barrio, estamos coordinando talleres de enseñanza de guitarra, de batería, de saxo, con la Sociedad de Fomento del Barrio Purredón, cuyo presidente es el hielo de nuestra escuela. Así que, trabajamos en forma conjunta con la red barrial. Muy bueno, así que el futuro de parte de Mar del Plata tiene que ver con el batero de loquero. Ah, Dios te oiga, también me gustaría hacer muchas cosas por Mar del Plata. Eso, en el futuro, ¿no es cierto? Yo pienso que si un país no le da prioridad a la educación, a la salud, a la vivienda, no tiene ningún futuro. Lamentablemente, nuestra escuela está ubicada frente a la Villa Evita, que es una de las villas miserias más grandes de Mar del Plata, cosas que no tendría que existir. Cuando uno dice ayudar a la gente de la villa, obviamente tenemos chicos de ahí, pero no tienen que existir villas miserias, la gente tiene que vivir en condiciones dignas, en una vivienda digna, con un trabajo digno, ¿no? Eso es lo que habría que reformular a nivel general. Pero también todo lo que tenga que ver con talleres, que tenga que ver con la inclusión, con actividades artísticas y deportivas, sirve, ¿no? Sobre todo para que los chicos sigan estudiando, ¿no? Tal cual. Qué grande gracia, ¿eh? Bueno, y en Mar del Plata, ¿cuántos años hace que vivís ahí? O sea, vos te fuiste de chico de zona oeste. Lo que pasa es que vienen a la ternera y se van a asustar, van a decir, no puede ser, casi 60 años, tipo este. Pero sí, yo viví en abril del 80, en una época muy complicada, ¿no? Porque, bueno, estaba la dictadura militar, no sé, es una etapa bastante triste, digamos, porque en Mar del Plata, no tanto por mi militancia, yo sí por algunos familiares estuve que ir cambiando de domicilio al principio, varias veces, ¿no? Tampoco, como dijo Chari, Loquero es una banda política, así que ese tema preferiría no tocarlo por esta entrevista. Pero sí, por supuesto, tengo mis convicciones, tengo mis ideas, tengo mis proyectos, ¿no? Claro, tal cual. Muy bueno. Bueno, Horacio, el origen de tu apellido, viene... El origen de mi apellido, porque eso siempre me carga el llamando, ¿no? Porque yo, en realidad, no soy anglofóbico, de hecho, me gusta mucho la batería inglesa y he estudiado bateristas ingleses, pero digamos que a partir de Malvinas, todo lo que tenga que ver con el inglés, sobre todo porque fue impuesto en forma obligatoria a partir de la derrota de Malvinas, ¿no? En las escuelas, que capaz que la gente de eso no se acuerda, ¿no? La influencia cultural estuvo siempre, pero mi apellido precisamente significa el inglés, le anglo. Ah, mirá, no sabía. Pero es un apellido de origen francés. Claro, de acuerdo. Se parla bien de francés. Muy bien. Pero bueno, viví ocho años en La Matanza, así que bueno, nací en una situación por ahí que no era la más favorable, lo que me permitió desarrollar lo que se llama residencia, ¿no? O capacidad para superar los obstáculos, las subidas y bajadas que tiene la vida, ¿no? Permanentes. Bueno, y si vamos a lo musical, ahora... A lo musical. En septiembre tenés un Salón Purredón con Loquero. El 25 de septiembre, Salón Purredón. Ahí está. Sí. El otro día estuvo con nosotros el Topo, que es el que tiene la radio ahí, así que también le hizo una entrevista a los chicos. A mí me regaló unos palitos chinos para el Día del Niño, porque me dijo, todo baterista tiene que tocar con... El buen baterista tiene que tocar con todo tipo de palitos, así que me regaló un par de palitos chinos. Y muy contento de estar ahí. El 12 de septiembre en Campana, que es una ciudad también que nos recibe muy bien. El 13 de septiembre en La Plata. El 26 de septiembre, por primera vez en Adrogué. Y el 27 de septiembre en Morón, lugar que volvemos, pero que la idea es tener una frecuencia, digamos, mensual, porque el lugar tiene una capacidad limitada, 180 personas, y el otro día estaba abarrotada de gente, y era un día que llovía cántaros, así que ahí creo que vamos a tener continuidad. Te voy a corregir una cosita. La primera vez que estuvieron en Adrogué, fue una fecha que hicimos en Acero Disco. ¿En serio me está diciendo? Mirá vos lo que es mi memoria. Yo le dije a los chicos, chicos, que no me pregunten ahí, porque nunca me acuerdo de nada. No, 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 pero estoy pensando que me parece que el hermano Diakú era el que estaba tocando la banda por esa fecha. Así que puede ser tu primera vez. ¿Cómo no? Estuvo tantos años. Sí, sí, sí. ¿No? Pudo haber sido esa época que vos justo no estuviste en esa fecha. Así es. Así que, bueno. Bueno, nada. Yo me fui y volví tres veces. Claro, claro. Y aparte, bueno, temas laborales. Y todo el mundo sigue viviendo en el Mar del Plata, ¿no? Ustedes nunca se mudaron oficialmente para acá, por la banda, digamos. Siempre le siguieron allá. Me parece que hubo una etapa que hubo una decisión de esa naturaleza que después no prosperó, pero digamos que los primeros tiempos de loquero, vos pensá que yo empiezo a ver a loquero porque admiraba a su baterista, Carriño, lamentablemente hoy fallecido. Y en esas épocas venían colados en el tren a Buenos Aires. Bueno, hay cada experiencia de realmente decir, bueno, mire a estos tipos cómo se la jugaron, cómo lucharon, sobre todo al principio que las cosas eran todas para atrás, ¿no? Sí, difícil, difícil etapa. No es como ahora que hay una organización, que hay un sello, que hay un manager, que hay organizadores, que hay gente que piensa hasta en más mínimo detalle. Yo en eso no me puedo quejar, ¿no? Si bien es cierto que ya estoy en la tercera edad, disfruto de cada fecha porque todos esos detalles organizativos están perfectamente pulidos, ¿no? Está bueno. Esperame un segundito. Sí, sí, atame al perro, por favor, porque... Y bueno, tengo una galga que es cachorrita que está loca cuando no le doy bolilla, ¿viste? Claro, claro. Entonces empiezo a destruir todo. ¿La dejaste entrar o la dejaste salir? Mirá, donde la deje te rompe la puerta patada porque cuando la mostré un meterio me decía, mira, madre, esto no va a crecer, pero sigue creciendo. Y ella parada con las patas llega a mis hombros. Y tiene mucha musculatura y mucha fuerza, así que es muy cariñosa. Bueno. Bueno, entonces nos vamos a ver seguro en alguna de estas fechas porque yo siempre te digo, mira, tuve tres oportunidades en Capital este mes, que creo que la primera es que tocan tan seguido, ¿no? Una seguidilla de tres fechas en Capital en un mes fue zarpada. Y encima hubo una internacional que se dieron el gusto grosso de tocar ahí con... Claro, yo había tocado con Blue Canfly y después la segunda banda así norteamericana que yo recuerdo fue Adolescent, no tuve oportunidad. Así que imaginate lo que fue esa experiencia para nosotros, para todos, para que tengas una idea. Acu tenía el cassette y se lo hizo autografiar por los músicos de Adolescent. Realmente compartir escenario con gente de tanta calidad. Ahora tipos humildes, ¿no? Dicen. Ah, sí, totalmente, totalmente. Bueno, es algo que tampoco perdió lo que yo jamás. A veces la gente se sorprende, pero para nosotros una persona que se nos acerca, se quiere sacar una foto, lo que antes era el autógrafo que ahora no mamá, porque lo que quieren es sacarse una foto, hablar un poquito con uno, o tomar birra, contar cosas de la vida. Esas cosas nosotros nunca nos sentimos mal, nunca nos sentimos incómodos, todo lo contrario. Lo que hacemos, sobre todo cuando vamos al interior, es compartir esas comidas que nos invitan, las personas que ocasionalmente asisten a los shows, ¿no? Nunca creerlo en nada porque en realidad no somos nada. Cuando dicen, ustedes son dos, ustedes son lo mejor, siempre aclaramos, nosotros somos lo peor de lo peor, recién empezamos. Y bueno, estamos de la mitad de la tabla para abajo, de la mitad de la tabla para arriba, nunca nos vamos a sentir los primeros de nada. Aunque sí, por lo menos en lo personal, mi máxima aspiración es aumentar el poder de convocatoria de la banda. Y el otro día, cuando tocamos en el Asbury, estaba repleto porque no podíamos salir, teníamos un micro y por cuestiones familiares y laborales teníamos que volver. No podemos atravesar todo ese mar de gente, obviamente tocábamos con otras bandas muy convocantes, ¿no? Como Sin Ley, como Doble Fuerza y Super Uva. Ahí empecé a recordar esos viejos cementos, ¿no? Llenos, que nos hacían tan felices. Así que yo creo que el mejor tiempo es el que está por venir. En esas épocas, creo que, mirá, ¿cuánto pasó ya? Diez años más o menos. Y bueno, eso es lo que a uno le sorprende. ¿Cómo la gente está comprando ahora discos que se editaron hace 15 años? Bueno, no sé, ¿será que a la juventud ahora le interesa tanto o más que antes las canciones de Lo Quiero? O cómo cada vez que vamos te muestran los tatuajes que se hacen con las letras de Chari, ¿no? Son todas cosas muy emocionantes. Está bueno, pero me acuerdo en esas épocas de cemento que hablábamos y me decías lo mismo. Me decías, esta banda es para un estadio. Y siempre hablamos de... A mí me retan cuando digo eso, porque suena o futbolero de agrandado, ¿viste? No, no, pero es el tipo de uno que es un objetivo. Pero es una convicción y también una vieja aspiración, porque yo aparte soy futbolero. Yo soy hincha de Vélez y me gusta mucho todo el lenguaje de las multitudes, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, estás tocando y ves que el cantante no... Saca el micrófono o se lo da a la gente para cantar y ves decenas o centenas de personas disfrutando una canción y entonando tú un estribillo entero te das cuenta que algo está pasando por su mente, algo está pasando por su espíritu, por sus venas, por su sangre, ¿no? Se están sintiendo identificados con un mensaje determinado, ¿no? Tal cual. Y si le llega a uno, le puede llegar a miles. Claro, o por ejemplo, gente que ha venido con su hijo a Cámara del Plata y te lo dicen, pero te lo dicen de una manera, digamos, emocionada, ¿no? Que le traen al pibe a ver a Loquero, yo creo que hay ya hasta las terceras generaciones. El otro día había una señora de más de 70 años, lo que pasa a las mujeres son coquetas, ¿no? Y no quieren decirme la edad, pero hay gente de tres generaciones. Pensar que es una banda que tiene más de 20 años, ¿no? ¿Y qué hace? Desde el 92 estamos hablando de 23 años. ¿Y esta señora que sería la abuela de un fan? No, nosotros ni preguntábamos, por ahí eran mis compañeritos de primer inferior, no sé. Era la quiosquera. Claro, la quiosquera de la escuela. Ahora que es famoso, decía. Yo soy de la época de Honganía, así que imaginate, me mantengo bien por mi vida sana, por loquero y por el deporte, obvio. Tal cual. Bueno, Horacio, para mí un gusto enorme poder hablar con vos, y bueno, sabés que siempre te quise mucho, así que espero verte de una vez por todas, que yo pueda cumplir e ir a verte, ya que vos venís a Buenos Aires y yo soy el que no voy, así que apenas pueda, nos vamos a cruzar y nos vamos a tomar ahí. Dale, Cristian, yo único que te pido que le hagas una entrevista a Chay, a Yamandú, a Aku, porque ellos tienen mucho más facilidad de palabra, recuerdan fechas, lugares, discos, los nombres de discos, años, viste, yo que por ahí no te hago quedar bien con esos detalles instrumentales. Pero viste que no te hice ninguna pregunta. Yo ya le pasé todo a Chary para que en cualquier momento te pongas en contacto con él. Sí, seguro, seguro. Con Chary va a hablar de otras cosas también, pero está bueno. Dale, dale, de la vida, tiene mucho, ahí tenés una persona culta y autodidacta, ¿ves? Y también ha vivido muchas situaciones. Sí, ni hablar, cosas que no sabe nadie. Sí. Dale, te mando un abrazo enorme, Horacio, y nos vamos a ir con un video de Loquero, vamos a ver frío en este momento, así que... Sí, también un abrazo a Nano, y bueno, Cristian, vos sabés, la formación que tuvimos de las hermanas, las queremos mucho. Madre de Dios. Chao, querido, nos vemos. Bueno, y ahora siguen los hijos ahí, en la misma... Sí, seguro. Un abrazo enorme, eh. Chao, chao, un abrazo. Este era Horacio, el baterista de Loquero, así que vamos a ver ahora un video llamado Frío, este, un gran amigo, eh, y bueno, que hace mucho de no veo, le mando un abrazo enorme, y el lunes pasa una repetición, así que si te lo perdiste, espero que la veas el lunes a la una de la tarde. ¡Suscríbete! 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 En el mismo lugar, cuando esa luz estaba aquí, sigo buscando la verdad. Cuando empezaste a despertar, me están contando mi otra vez. El show parece circular, pasan los años y es igual, ¡es un museo! ¿Quién se jugó? ¿Quién se escapó? Parece ser el caos actual. El mercader no sonrió, insuficible los vaivar, esas ideas de igualdad. Es un sueño más en los etno, ese palacio del fan-rock, no es que se ven, no es por si rán. Ponme un tiro, cariño, por favor, que los estados ya no me salieran. Porque están nueve en exilio, se aben, de soco, tomando esta basura. Ponme un tiro, cariño, por favor, que los estados ya no me salieran. Porque están nueve en exilio, se aben, de soco, tomando esta basura. ¡Gracias! 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 Te digo ex porque nunca más tocaste, ¿no? ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Por suerte, nunca más. ¡Sí! ¡Te arrepentiste! Pero no tanto como para cambiar el sexo como algún otro músico conocido. ¡No, no, no! Justamente dejé todo por... A ver si me tocaba a mí de vuelta. ¡Claro, claro! Porque ya te miraba con cariño de la guitarra, ¿no? ¡Claro! No, no. No, salí corriendo y... Pensé que era contagioso. ¡Claro! Y bueno, y dejé todo. Y dijiste, ¿esto era glam? ¡No! Yo me pintaba de coda nomás, ¿no? No, no. Y yo me quería poner pulsera, collares, ¿no? ¿Cómo se llama tu banda? O las bandas que tuviste. No, y... Hay varias. No importa. Pero puede ser under e igualmente... Algunos se acuerdan. La más under fue Coda, justamente. Coda. Así que dejamos hoy un cumpleaños. Que usted lo va a decir dentro de un rato. Sí, sí. En un ratito. Así que, bueno. Pero era algo medio raro porque Coda es un disco de Led Zeppelin, pero hacíamos un estilo A Departed. Mirá. Y Coda, lo que significa, para los que no sepan, es... Vio una obra, una obra inconclusa. Sí. Una obra de... Sea música clásica o lo que sea, inconcluso, porque se murió el autor o porque no la quiso terminar. Bueno. La parte que le agregan, la que la terminan, esa partecita del final, eso se llama Coda. Mirá. O sea, el agregado... El agregado del no autor, digamos. Claro, exactamente. Del no autor original. El agregado, que se lo hace otro autor, digamos. Eso se llama Coda. Ese pedacito... Mirá. Es Coda. Es bueno saber. Todos los días se aprende algo. Viste que... Yo que con esta cara no parecía, ¿no? Y la gente ni sabe cómo es tu cara. Así que... Sí. Nunca lo sabrá. Mejor. 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 En parč soub. Pero no es con la cara de poludo que tiene como... Está bueno. Y... La etapa, o el nombre del disco de esta banda de que estábamos hablando recién, ¿tendrá que ver con eso? Ehh... ¿Vos sabés la historia de... No, no, no. De esa etapa? No, no. Esa etapa de esa banda comenzó y terminó. De muy buena manera, de muy buena onda... Sigo... Es más... Sigo charlando y chateando con... Los músicos, y más que todo con uno. Con Julian Soto, el violero. Una persona inmejorable Como digo yo De las que no hay Y él sigue tocando Y cómo toca Para mí es el Blackmoor argentino El Richie Blackmoor argentino No hay otro como él Acá en Argentina Y para que me guste un músico a mí es muy difícil Así que bueno Bueno, me parece muy bien Julio Soto dijiste, ¿no? Julio Soto El gran guitarrista El gran Soto La gente lo va a tener que googlear Para ver dónde está Lo van a encontrar rápido Porque tocó con el Conejo de Jolivet Y bueno, con 10.000 millones de músicos Bueno, y vos dejaste Dijiste, me siento En vez de tocar Claro, voy a tocar los botoncitos Yo dije, no, yo dije En vez de estar del otro lado del mostrador Me voy a poner de este lado A ver qué onda Y bueno, dio más resultados Y salió Sí, 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 ahí estamos Buenísimo Bueno, si se quieren comunicar con nosotros Tenemos el 44602445 La línea directa acá en Buenos Aires También pueden escribirnos por Facebook Área Restringida Rock TV Desde cualquier parte del mundo Los videos que por ahí puedan pedir Y no los tenemos hoy en el momento Bueno, es porque ya tenemos programados Los videos del día Pero para la semana que viene Los tenemos en cuenta Así que tranquilamente pueden hacer eso Inclusive bandas que quieran Venir a promocionarse Que tengan fecha Y lo que sea Bueno, también nos escriben Arreglamos Si vienen a hacer un acústico acá O pasamos un video Lo que sea Presentar un disco nuevo Y hablar un poquito De banalidades Vamos a ir ahora con Un 2x1 De una banda del País Vasco Que nació en el 2000 Que se llama Caótico Y que salió De otra banda llamada Caos Etílico En realidad Tres de sus integrantes de Caos Hicieron Caótico Y hasta la actualidad Siguen activos Así que vamos a un 2x1 De Caótico Otra banda Punk Vasca Podríamos decir Así que dentro de un ratito La nota con Sergio Val Y muchas otras cosas más Ya está aquí No puedes escapar También tú puedes ser Psicópata social Tres Es inventar internet Toda tu vida Dos Es que tiene como dieta Las pastillas Uno De que siempre odió A que siempre odiaron Pero Antisocial Tal vez tú eres Tienes el perfil Tal vez tus sentidos altos Salvatelete Como un reino de la lista Nunca vivió el mundo bien Hoy después ¿Cuál es tu esencia? Y tú Le has ayudado a hacer a ti Ya está aquí No puedes escapar También tú puedes ser Psicópata social Tres Es que tuvo algún desorden en su vida Dos Es que tuvo pensamientos de su vida Uno Es que es de mi club Es que miente todavía Antisocial Es un joven en la lista Nunca vivió del todo bien Hoy después ¿Cuál es tu esencia? Y tú Te has ayudado a ser así Lleno de sangre Con la clase Con las armas que compró su padre Alto Deserrador Hoy muestra el león Tres Dos Uno Cero Todo es todo cielo de mi Dios Todo es el tesoro de uno mismo Nunca vemos cielo de todo Todo es todo aquello Ahora sí nos tenemos que despedir Hoy esto lo teníamos que ver grabando DVD tío Porque va a ser la hostia Y no podía ser menos aquí Bueno para todos vosotros Por estar aquí Viesker A nuestra familia Novias Y demás Amigos Hasta siempre Vindos Vamos a ser a Rusia Oye luego nos vemos por ahí Porque Demus no sale hasta las 6 y media Una noche para el mar Vamos a ser igualmente pasa Una vez más Nos vamos a probar Va subiendo el calentón y se van haciendo mis problemas Una vez más Mañana volverás El mundo pasa Que viene la película Que viene la película Viene a mi Dios Que nos vamos a probar Hay que buscar con lo mejor Y otro sexo de mi mamá No me voy muy bien Mañana volveré Sin política Y sin Dios Sin que nadie me sugiere Me llama mal Donde te tengas más Que como yo y que como no Y no seré amigo de nadie Vente a soñar Te voy a colocar No hay dinero No hay dinero Ni colegas Tenden que irme para casa 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 Que como yo y que como no Y no seré amigo de nadie Vente a soñar Te voy a colocar Es el ancho Esta es la máquina computadora Esta es la máquina computadora Es el flip del reloj Bueno amigos Eh, os podéis lucir, eh Yo también soy chiquitero T T T T Sin política Y sin Dios Si que nadie me sugiere Vente a mamar Vente a mamar Vente a mamar Que como yo y que como no Y no seré amigo de nadie Vente a soñar Me voy a colocar Sin política Sin Dios Sin que nadie me sugiere Vente a mamar Vente a mamar Que como yo y que como no Y no seré amigo de nadie Vente a mamar Vente a soñar Me voy al polo Vente a mamar Y es que enemigo ¿Vente a mamar? Bien Vente a mamar ¡Vamos! 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 Todos los autos y camiones y micros llenos de gente hacia Zárate para ver esta linda fecha que se va a poner allá. Así que bueno, eso es si andan por Zárate. También si se quedan acá hay otras cosas. Por ejemplo, hay una fecha que se suspendió, se pasó de fin de semana que era la del Ataque 77 que iba a tocar este sábado 22 en Tecnópolis. Se pasó para el 29 y era Ataque con Carajo Estelares, Maxi Truso y otras bandas y cerraba una banda sorpresa. Pero se pasó todo para el 29 seguramente por las lluvias desde el fin de semana pasado se corrieron todas las actividades. Y aparte es la tercera semifinal del concurso nacional de bandas que se llama Roquea BA 2015. Bueno, eso es para entrada libre y gratuita. Pero si querés pagar la entrada y verlo cerca de tu casa y vivís en zona oeste, acá cerca en la radio por ejemplo, en Encuentro Club de San Justo está tocando Ataque 77 con Denny como banda invitada el sábado 31 de octubre. Así que con tiempo podés comprar las anticipadas con descuento en Locuras de Morón 11 Flores, Shadows de la Ferrer, La Piojera de Catán, El Búho San Justo, Mandinga Tatú de Ramos y en el mismo lugar encuentro Club San Justo y también encuentro Lomas del Mirador. Esto es muy fácil de llegar porque es Arieta y Provincias Unidas, así que todos los bondis te dejan bien. Como Dani, como el operador nuestro. Bueno, tenemos también saludos para Laucha como dije hoy y vamos a nombrar Understyle, que es la marca que siempre nos da una mano y nos viste, no justo en el día de hoy que me traje la de Black Flag. Pero bueno, claro, ahí se están quejando por ahí, me parece que del otro lado la gente no escucha las quejas, ¿no? Pero yo me tengo que bancar acá las quejas en la cucaracha de ropa, de que quiere ir a comer una parrillada a Don Julio, ¿no? Ya vamos a pasar de chico. Sí, hermano, me venís diciendo hace tres meses. Se te hace agua la boca, ¿no? Y bueno, eso te pasa por no mostrar la cara, porque vos vas allá y ¿quién te conoce? Bueno, me tengo que hacer una careta parecida a la suya. Bueno, se encontrá tamaño de nariz. Bueno, Understyle Clothing Company, remeras, pantalones, canguros, cap trackers, snapbacks, zapatillas, piercing también, porque podés ir a tatuarte, hacerte algún piercing, hay tablas de skate, longboard, accesorio, bueno, tarjetas de débito y de crédito no venden, sino que se aceptan para poder comprar todo este tipo de cosas. Understyle queda en Florentino Meguino 101 y también en Alem 259 Local 15 Monte Grande, que es justamente la galería que está ahí a una cuadra y media de la estación. El Facebook es Understyle VST y la página understyle.com.ar. ¿Qué más tenés? Bueno, nada más. Lo vamos a poner acá, el flyer oficial del amigo. En un ratito vamos a nombrar también a Pitu con la parrilla que tanto Dani añora. Estamos esperando. Sí, 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 está esperando que abra de noche para poder salir a la radio e ir para allá. Pero bueno, vamos a tener que ir de día primero, ¿no? Y después, si te parece bien, si autorizas, vamos de noche después. Justo que cuando terminamos acá tenemos que ir para allá a festejar y está cerrado, ¿cómo es? A una transmisión, podríamos hacer una transmisión, ¿no? Desde adentro de la parrilla. Claro, de ahí, ahí está. Está adentro de la parrilla, donde está el fuego. Claro. Bueno, vamos a ver un par de videos ahora. Les recuerdo que dentro de un rato vamos a estar haciendo la nota con Sergio Wall, ex baterista de Los Violadores, presentando su banda tributo a Led Zeppelin. Así que vamos a estar hablando de esa fecha y de las cosas que salgan en el momento de hablar con Sergio. Así que, bueno, justamente hablando de bateristas, la semana que viene, 27 de agosto, vamos a estar hablando con el ex baterista de Hit. ¿Se acuerdan que la semana pasada pasamos un video de Cuyot y Turri Talk? Justamente vamos a hablar con Willy Turri, ex baterista de la banda argentina, que, bueno, fue la primera que salió, digamos, de gira latinoamericana en esas épocas de los 80. Y él está radicado en México, así que vamos a estar haciendo la primera entrevista de este ciclo del programa por vía Skype con Willy y Turri y también vamos a hablar de diferentes épocas, ¿no? Y que él actualmente, bueno, obviamente sigue tocando, así que vamos a estar hablando de lo viejo, del pasado y del futuro también de Willy. Bueno, vamos a ver ahora unos videos que tiene Nano por ahí, que los tiene especialmente para este bloque. Exactamente, y que tiene que ver con nuestro amigo tucumano, el Rolo, que anda por Buenos Aires. Debe estar ahí, le mandamos un beso a Mariana, debe estar ahí por la zona de caseros en este momento. Y el Rolo tiene un par de fechas, porque Rolo y los faginadictos están tocando viernes 21 en el Salón Purreón con Super Uva y el 22 con 2 minutos en Bursaco, ¿sí? Así que saludos, sí, también saludos para Claudio, acá me dice Dani, que le manda. Así que, no sé, usted me tiró la idea de acá el saludo. No, no, a mí, yo hago lo que me dice el productor. Ah, no sé, bueno, el productor tampoco muestra la cara. Acá es fácil, todos hablan, ¿viste? Y nadie pone la cara, claro. Yo tengo que repetir todo como un loro. Bueno, ¿quieren ver a RFA? Rolo y los faginadictos mañana en el Salón Purreón con Super Uva y el sábado en Bursaco está con 2 minutos, así que mucho pan rock para este fin de semana y, bueno, otra propuesta para si te quedas en Gran Buenos Aires. Y si no lo conoces, no sabés quién es, bueno, es el ex cantante de la 448, una mítica banda tucumana que ha girado por todo el país hace muchos años que está en la ruta Rolo y los faginadictos está buenísima porque está en la línea de Todos Tus Muertos, tiene punk, un poco de hardcore y tiene también reggae que lo combina bastante bien. Y si no, miren este video y saquen sus propias conclusiones y vengan después. ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve a casa 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 Como los invitados de lujo de la fecha Y bueno, esto fue una de las canciones que hizo Ciro, Vuelve a casa Un tema de Ciro puede esperar Que cumplía 25 años ese discaso Y que justamente habla de una pareja que se rompe Y que se toma el 143 Que salía, bueno sigue saliendo desde Tapiales Cambió la terminal Pero Tapiales, Lugano Y justamente la época en que Ciro vivía en Lugano Las primeras épocas Antes de pegarla con la banda Así que bueno Eso era parte de lo que vivimos Ya sabés que el 29 Está reprogramado Ataque para tocar En Tecnópolis Y hay otras fechas Hay otros festivales también Que tienen que ver Bueno, ayer y estos días Hubo un par de rejuntes Digamos Para tomar conciencia Por la solidaridad Del tema de las inundaciones Estuvieron juntando un montón de cosas Y hubo partidos de fútbol De futbolitas famosos De algunos músicos y todo Ahí en group Y justamente Perdón Hubo un festival llamado UpSol Que es el sábado 29 Y domingo 30 de agosto UpSol Tomás conciencia Unidos por la solidaridad El 29 de agosto A partir de las 17 horas Tocan Los Tipitos Las manos de Filippi Rock a la orden Que no la conozco La pala mecánica Con un ex gardelito Haces muertos Y hay otras bandas sorpresa El 30 de agosto Estaba tocando Circe La caverna La clavija Superuba Viejos amigos de Superuba Los mentirosos Nilismo Y otras bandas sorpresa Bueno Vamos a decir que todo esto Es en group Avenida Santa Fe 4389 Palermo Frente a la Plaza Italia Bueno Estas son algunas De las fechas Que tenemos por acá Vamos a seguir Googleando Y abriendo algunos Mail también Porque en realidad También está El Teatro Grayson Que nos manda La programación El Teatro Grayson Es un lugar Que está hace muy poco tiempo En Montegrande Que la otra vez Lo fui a abrir Está buenísimo Una capacidad Próximamente Para 700 personas Y bueno Está el sábado De rock and roll En Grayson Con Etiqueta Etiqueta es una banda También vieja Que está en la línea Misma línea De los De los Gardelitos Y toca hace mucho tiempo El 22 de agosto Está tocando A partir de las 20 horas Son de zona sur Así que imagino Que le va a ir bien El Teatro Grayson Queda en Dardo Rocha 135 Podés conseguir las entradas En boletería O por sistema Ticketek.com Bueno También La Cueva de Lanús En Lemmy Rock Shop De Loma de Zamora El Farolito De Seiza La Bandurria De Bursaco Y en la boletería El Teatro Bueno Le mandamos un beso Y un abrazo enorme A Germán Que es el capo Del Teatro Grayson Y el ex dueño Del Borde De Temperley Donde seguramente Muchos que tienen Que han pateado Noches en Buenos Aires Se acuerdan De hace 20 años De ese lugar Otras fechas Del Teatro Grayson Son 28 y 29 de agosto Nahual También a las 20 horas Todos a Dario Matiné Después hay cosas De tango también Y de teatro El 4 de septiembre Georgina Barbarosa Con La Decisión Así que el teatro también Y el 10 de septiembre Está F3 Más Mago Radagast Y un stand up Que empieza a las 9 de la noche Y el 12 de septiembre Animal Con este regreso De Andrés Jiménez Y Titi La Apoya Como Bajista Bueno Estas son Las fechas que tenemos Hasta el momento No nos vamos a Molestar más con esto Pero en un ratito Vamos a seguir Leyendo alguna más Bueno Les recuerdo Que el jueves que viene Tenemos la nota Vía Skype Con Willy Turri Ex baterista de Hit Que está viviendo En México Mandamos saludos Para la gente Que está viviendo en México Sabemos que Hay algunos que ponen Me gusta Por ejemplo Mía Que está Viendo en México Así que Mandamos Muchos saludos para allá Y nos gustaría saber De donde están Mirando el programa Y para eso Tenés que escribirnos Por el Facebook Ya sea Por el Messenger Por mensaje privado Donde quieras Y nos decís De donde estás mirando Y para nosotros Es una alegría Saber que hay gente Que mira Desde lejos también Para saber Que no solo molestamos A los vecinos Sino que molestamos A los hermanos latinoamericanos O por lo menos Los que entiendan El castellano Puede haber Otro tipo de idiomas Y hablando de idiomas El jueves que viene Vamos a tener Un programa diferente Porque más allá De que pasamos rock Va a haber Una hora Un poco más especial Que tiene que ver Por ahí la gente Que no sabe A mí me dicen Krivo Porque el apellido Completo es Krivo Kapitsch Por mi viejo Que era yugoslavo Bueno Vamos a tener Un invitado especial Que es El embajador De Montenegro Justamente ¿Se escucha bien? Bueno Montenegro Justamente Gordon Mi amigo Gordon Embajador de Montenegro Que es un embajador Rockero Que va a venir A presentar Bandas punk Yugoslavas De diferentes partes De Yugoslavia De Croacia De Montenegro De diferentes partes Y va a estar acá Con nosotros Hablando de rock Y está bueno Y entre medio De todo eso Vamos a tener Una entrevista Que tiene que ver Con el teatro También Porque vamos a Charlar con Lili Popovich Que es otra Hija de Montenegrinos Y que Es muy famosa Muy conocida En toda la escena Teatral Y también Algo de tele Porque es justamente La coach De Julio Chávez Disípula de Julio Chávez Y ahora coach De él Así que es muy importante En la escena Teatral Y justamente Es la que hace De la mujer De Pucho En esta nueva película Donde está Franchella De protagonista El clan Llamado Hablando de De las atrocidades Que cometieron Los asesinatos De esa familia Llamada Pucho Así que el clan Que se está dando Ahora Y que es un éxito Total Acá En Argentina Bueno Justamente Lili Es como la Mujer Del protagonista Principal Amiga nuestra Vamos a estar Charlando Vía telefónica Con ella El jueves que viene Y también Va a haber acústico Va a estar Sucias Rocas Haciendo un acústico De rock and roll Y tenemos La comunicación Vía Skype Con Willy Turri Desde México Así que la verdad Que va a ser un programa Para no respirar Ahora si Voy a respirar un poquito Y vamos a A ver un par de videos Este Un dos por uno Con expulsados Me pasaré Tiempo viendo Como Aún Amaneció Vos Presó Mi Cansancio Y el Colectivo Va Por la Mañana Emprender Tal vez Mi Eje Guardián Este Volando Lento El Viento Lándome Levanta Mi Cantera Y Tuve Que Salir Corriendo Comprendiéndote Él Es Tu Chico Y Yo Soy El Que Viene De Tras De Él Tengo Que Pensar Que es Tú Lo Que me Quedaré Cuando me Vengas A plantear Que Fue Que Ya No Me Quedaré Ah, el otro, pude ser, pero ya no más Ah, el otro, es lo que hoy te diste a Dios En la parada estoy, buscando mis cigarros Es seguro de que, en tu mesa de noche Estás jodiéndome, estás venciéndome Solo me regalas, un castañar de dientes Tuve que, salir corriendo Comprendiéndote, él es tu chico Y yo soy el que viene Tras de él Tengo que, pensar que es todo lo que me quedaré Cuando me vengas a plantear Que fue, que ya no me querés Ah, el otro, pude ser, pero ya no más Ah, el otro, es lo que hoy te diste a Dios El otro, el otro, el otro El otro, el otro El otro, el otro, el otro Hola, ¿cómo estás? No esperaba que entendieras Me pude a llamar Porque justo andaba cerca Perdóname a mí Perdóname a mí Perdóname a mí No sabía qué hora era Mi reloj paró Cuando me dejaste afuera Te quería hablar Y saber qué estás diciendo Siempre pienso en vos Hasta cuando estoy durmiendo Empezó a llover Estoy en el locutorio Nos podemos ver Y olvidarnos de todo Llueve el jueves Déjame Que me quede Pasa todo tan ligero Como arena entre los dedos Quizás haya que empezar Desde cero Todo por acá Me recuerda a lo que fuimos No hay un lugar Que juntos no conocimos Empezó a llover Estoy en el locutorio Nos podemos ver Y olvidarnos de todo Llueve el jueves Déjame Que me quede Pasa todo tan ligero Pasa todo tan ligero Como arena entre los dedos Quizás haya que empezar Desde cero Llueve el jueves Déjame Que me quede Soy el jueves Bueno, me quede Quede Y Yo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Volverá, si se ve maldad, coseche maldad Oye mamita, cumbia bonita, no te a mirar más allá Nunca, que no digan nunca, porque un día de pronto nos verán saliendo Nunca, que no digan nunca, porque un día de pronto nos verán saliendo Oye, tu amor mamá, eso es eterno, así que si quieres me espera Si no comprendo, aquí hay barrado, el pafulero Que te esté en verdad, bueno, se amo, ando a viento Y también para adentro, es que nunca aprendo, ¿por qué? Para reformar mi cariño, siendo un tarjeto Mamita linda, yo soy el viento, siempre acariciándote mis pensamientos Escucha bien mi corazón, no te voy a borrar, tú sabes que si no fue el mami Pero ya he empezado a apagar, todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido Solo quise decirte que estaba dormido y ahora te despertó ¡A ver, compañero, compañero! ¡Nunca, que no digan nunca! ¡Hombre, compañero, compañero! ¡Hombre, compañero, compañero! ¡Hombre, compañero, compañero! ¡Hombre, compañero, compañero! Encuentra paz y una luz que no pueda guiar Pal que ya se abrió, pal que se perdió Trata, aleja en algún lugar Vino de viaje a la fuerte Encuentra paz y una luz que no pueda guiar Chacar, 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 chacar Yeah, 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 yeah Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin más, pero sin más Todo este dinero que yo tengo es pa' ti, todo está mentira, mira mami yo sé que tú no me quieres, no, tú no me quieres Todo este silencio que tengo es pa' ti, todo está mentira, mira mami yo sé que tú no me quieres, no, tú no me quieres Levanta tu arte, levanta mi arte, hazme llorar Levanta tu arte, levanta mi arte, hazme llorar Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin más, pero sin más Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin más La mañana es la moneda que llevo a pagar, por esa muerte solo firma mi buena y linda Solo tú me sabes dar Ayudo latina, ¿por qué no me quieres negar? Yo no puedo con aquella que quieras Levanta tu arte, levanta mi arte, hazme llorar 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 Música Levanta tu ángel, levanta mi ángel, haz mi ángel Levanta tu ángel, levanta mi ángel Levanta tu ángel, levanta mi ángel Levanta tu ángel, levanta mi ángel, haz mi ángel Levanta tu ángel, levanta mi ángel, haz mi ángel Yeah, 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 yeah que no es una cadena alimenticia acá de comida rápida, sino que es una banda de pan rock que ha vuelto a ensayar y dentro de muy poco van a tener noticias porque van a salir a tocar en vivo, así que a Pitu le mandamos un gran abrazo, él nos conocimos hace muchos años y sabemos que está ahí del otro lado mirando a la área restringida. Tenemos una parrillada. Este pibe, me parece que lo hacemos justo en el horario de que vos te agarre el hambre y que decís, ¿a qué hora se va a escribir? Tiene una gana de bajar y comer, ¿no? Es ese momento. Mientras que no me diga, venía a buscar el chorizo. Bueno, puede ser, puede ser peor también, pero capaz que va, capaz que va. Mirá si me gusta, voy y me gusta. Te has sentado en tantas baterías, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto de lado porque vamos a terminar mal. Vamos a decir que dentro de unos minutitos nos vamos a estar hablando con Sergio Val y para que tengas una idea de lo que él está tributando en este momento con su tributo a Zeppelin, vamos a pasar primero un gran tributo que le hicieron a los originales Zeppelin. Justamente Robert Plant el 20 de agosto está cumpliendo 67 años, o sea, hoy, pero si está habiendo la repetición el lunes es hace cuatro días. Entonces, 20 de agosto cumple 67, nació en el 48, y quería decirles algo, aparte de lo que ya sabemos de Robert Plant, ¿no? El cantante de Zeppelin, gran compositor y todo, británico y todo lo que vos sabés, desde agosto del 2009 es vicepresidente del club de fútbol inglés Wolverhampton Wanderers de Fútbol League Championship. Así que impresionante, ¿eh? No la tenía ella, ¿eh? Sí, sí, ¿viste? Vicepresidente. Bueno, vamos a ir ahora con Led Zeppelin y el homenaje que le hicieron justamente de las chicas de Hart, una banda ochentosa que era muy bueno, que la rompía, que hacían rock, que hacían bailadas, que hacían un montón de cosas. Bueno, hicieron un gran homenaje y vamos a mostrar justamente Escalera al Cielo, un temazo de Zeppelin y ellos como espectadores. Y después le vamos a pegar un video del 73, cuando yo recién nacía y ellos ya estaban tocando ese clásico de Zeppelin. Así que vamos a ver el antes y el después. O mejor dicho, el ahora y el antes. Así vamos a ver a estos zeppelianos que justamente hoy Roberto Planta está cumpliendo 67 años. Bueno, vamos con eso a ver. El hijo de John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Hart, Anne and Nancy Wilson. Gracias. 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 There's a lady who's sure all that glitters is gone. And she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. And she's buying a stairway to hell. And she's buying a stairway to hell. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Oh, makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I see rings of smoke through the trees and the voices of those who stand again. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Your head is humming and it won't go because you don't know. Your heart is calling to join me. Dear lady, can you hear the wind blowing as you know? Your stalemate lies on the whispering air. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.